Con la presencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, oficializó su candidatura para la Alcaldía de Pasaje, el abogado Vicente Guzmán. Vicente Guzmán llegó hasta el Salón Auditorium del Consejo Nacional Electoral junto a sus simpatizantes para oficializar su candidatura a la Alcaldía de Pasaje por el Movimiento Independiente Pasaje. Nosotros estamos cumpliendo con la presentación de los documentos respectivos para poder ir a disputar la Alcaldía del Cantón Pasaje. Ahora, ustedes saben, ahora ya se acabaron esos tiempos donde usted podía presentar un plan de gobierno y punto, cualquier dos o tres requisitos. Ahora nosotros estamos presentando, de acuerdo a la ley, los plan de gobierno con objetivos generales claros, con objetivos específicos claros, con una estrategia bien delineada para llevar adelante el plan de gobierno en Pasaje. Nuestro plan de obras y de estudios es muy concreto, es real, no es mentiroso, tiene un sustento técnico financiero muy claro y nosotros tenemos que tener y vamos a cumplir con ese plan de gobierno, con mecanismos de difusión, de participación ciudadana fuertes y nosotros estamos listos para disputar esa Alcaldía con mucha capacidad. Por su parte, la presidenta de la Junta Electoral, Jessica Yunga Isela, manifestó que tienen un plazo de 24 horas para notificar esta inscripción a otros partidos y movimientos para que impugnen si así lo requieran. Marta Contento, Noticiero TVO.